¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video amigos, un nuevo tutorial para el canal y pues esta es la primera vez que comento uno de estos videos vamos hoy con un gran parche que ha salido el día de hoy es el PES Galaxy en su versión 1.0 la verdad que es un parche recomendadísimo amigos es de los mejores para este PES 2017 para PC y pues son 16 partes en las 16 partes la verdad un poquito fuerte, un poquito pesado este parche tenemos ahí cada parte es de 500 megas y pues les voy a dejar lo que es en la descripción este documento que trae todas las partes para que ustedes las puedan descargar ahí desde los links originales y pues aquí vamos a ver, aquí tenemos, les dejaré en mega también el documento pesa nada más 499 bits pero ya les digo por eso solo trae los links aquí para que ustedes vayan a la página y cada parte ya pesará 500 megas a excepción de la última que pesa como 235 megas y pues a ver entonces, un poquito vamos a ver aquí primero el tutorial vamos a ver esto, les dejaré también la página del PES Galaxy así para que agradezcan a los autores que tenemos este gran parche la verdad el mejor y primero vamos, desde ya que trae la Bundesliga completamente licenciada montones, miles de caras, 1400 y más de caras y pues vamos con el proceso amigos vamos a primero descomprimir lo que sería este parche vamos a darle a extraer aquí donde lo extraigan tienen que estar las 16 partes completas así pues voy a cortar el vídeo un momento y cuando ya esté todo procesado regresamos y bueno pues amigos esto se ha terminado de descomprimir las 16 partes nos quedó esta carpeta acá la carpeta nada más solo tienen que saltar publicidad no olvide decirles y ya los llevará la extensión de lo que es el link en mega y a ver, vamos a ver tenemos aquí los créditos se importa también todas las personas que han colaborado para hacer este parche muy bueno la verdad algo aquí también todas las características que tiene antes de hacer, son 3 partes 3 instaladores aquí vemos parte 1, parte 2, parte 3 entonces nada más las instalamos en orden acá entonces vamos a cada parte es muy importante que el juego esté completamente limpio vamos a ejecutar como administrador esto y vamos a ir viendo paso a paso y bueno amigos aquí está el primero vemos ahí español lo vamos a poner por aquí este español aquí está y pues eso sí amigos tenerle un poquito de paciencia al instalador porque se demora hasta ejecutar como administrador y hasta que salga esta pantalla del setup pues sí se demora aquí otra vez las características generales que luego ya las veremos lo vamos a instalar aquí como predeterminada personalizada si no quieren instalar algunas cosas pero como predeterminada está bien y vamos a examinar la ruta de donde esté nuestro Pro Evolution Soccer vamos a ver en caso yo he hecho una carpeta de respaldo ahí es donde lo voy a instalar y pues ahí lo voy a colocar lo vamos a poner ahí y vamos a darle a siguiente nada más aquí estas cosas que tiene le damos a siguiente siguiente y vamos a ver que se va a instalar esto y pues se demora una media hora me parece cada uno que se va a demorar y pues voy a cortar el video nuevamente y ya nos veremos con el siguiente instalador o ya al final al final el mismo proceso amigos para no hacer más extenso el video el mismo proceso para los tres bueno amigos y pues hemos terminado aquí ya de instalar las tres partes del PES Galaxy y ahora sí vamos a ver vamos a ver donde instale el parche y pues aquí lo tenemos amigos ya está completamente instalado vamos a ejecutar el switch del PES Galaxy y a ver que trae bueno aquí está según lo que he escuchado pues este parche es compatible con el online bueno no es lo que he escuchado lo que he mirado en los comentarios del foro pues bueno aquí me llevo a la página es compatible con online espero que sea así pues ya lo probaremos aquí tenemos lo que son los settings gameplay switch NESA y default vamos a dejarlo default NESA me parece que lo utilizaba en el PES 2015 vamos a ver aquí tenemos también lo importante los switch de controles vamos a cambiarle al play 4 suite suite FX vamos a ver tenemos algunos algunos suites amigos ahí está amigos aplicado el Starland Silva vamos a ver el DPA file list que está aquí aplicado podemos generar podemos añadir los EPKs que queramos aparte de los que vengan y pues nada amigos nos vemos en el juego que nos vemos en el próximo video Gracias.